Más se murió hace como 15 días y no la pudieron operar y ahí nos tocó a buscar todos los recursos como fuera porque hasta un entierro acá no se puede, hay que tener el dinero porque hasta los ataúdes son caros, ya no alcanza ni para enterrar a un muerto. En el caso de Tienditas ha sido punto de acopio para que esta ayuda humanitaria llegue y sea por la buena, por la como sea, Dios ve y Dios toma acción y Dios hará justicia ante esa gente y ese puente tarde o temprano se va a abrir y la ayuda humanitaria tiene que llegar porque todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo de Tienditas está cansado, cansado de pasar hambre.